Antes de empezar con lo que vamos a ver hoy, con el trabajo de Walirra, hay como un punto que es dificilísimo a la hora de dar las clases, que es el concepto del online. Porque de alguna manera en ningún momento tengo como feedback de cómo os estáis sintiendo, o sea, la energía que estáis teniendo, si algo os está gustando, si algo no os está gustando o cómo se está desarrollando el curso. Y sobre todo es como difícil porque de alguna manera a la hora de relacionarse con la pantalla, hostia, necesitas como muchísima energía para arrancar y empezar a hablar. Y como también vosotros, pues hay muchos que nos conocéis entre vosotros y sobre todo que ha empezado el curso ahora y tampoco nos teníamos con mucha confianza, pues sí os ha costado ir como hablando un poco, ¿no? Lo que hemos ido comentando estos días. Entonces, como ya llevamos, pues al final, cuatro o cinco clases, ya hemos hecho como tutorías y hemos hablado un montón de veces todos los que no nos conocíamos, a raíz de, a raíz de lo que os comenté de Office y del ejercicio que quería que hiciésemos en colectivo, quería antes de empezar la clase hoy, el que dediquemos cinco minutos a que participáis, a que digáis como hola en público, que hay muchos que no saben que los demás no sabéis cómo suena como la voz de los demás entre vosotros mismos. Y bueno, que veamos un poco, o sea, que comentéis un poco cuáles son como vuestras emociones en grupo respecto a las tres clases que llevamos, cómo lo estáis viendo y si le damos más caña, le damos menos caña, lo que queráis, ¿vale? Más que nada porque al final hablamos luego como en privado, pero también creo que es importante como que empecemos y empecéis como interactuar todos durante las clases, porque al final luego es como siempre es complicado, al final de la clase como ya estáis todos cansados y quería como voy a hacerlo al final como que lo diciésemos al principio y empecemos como, pues eso, si os parece como respondiendo, cómo lo vais viendo, qué os parece y si alguien quiere como decir lo que sea al grupo. Todos a la vez, no, por favor, todos a la vez. ¿Eso quién es? Es Miquel. Es Miquel. Vale, Miquel, una gran aportación. Bueno, venga, voy a empezar como entrevistando. ¿Visteis todos lo de The Office? ¿El mail? Sí. Sí, el mail, sí. ¿Irma? El mail lo he visto, pero la serie no. Vale, vale. Bueno, lo de la serie da igual. Más o menos os quedó claro, ¿no? Un ejercicio como una intervención en colectivo, una exposición colectiva con una temática común en la que cada uno desarrollamos ese concepto como queramos. Como excusa para empezar a currar o como los o los que ya estáis desarrollando un proyecto, pues quizá como una excusa para experimentar nuevas vías o cosas que no se os habían ocurrido hasta ahora o que no entraban dentro de lo que tenéis estructurado en vuestros proyectos, ¿no? Pues para empezar como a experimentar o a jugar. Y de alguna manera también como una excusa para, pues al acabar las clases, dedicarle 15-20 minutos a ir enseñando cosas o a que vayáis planteando o nos vayáis contando algo que es lo que habéis pensado y así mantener una conversación. Entonces os dije la parte de... os recomendé la serie porque creo que era más fácil casi el viendo la serie entender como el concepto que explicarlo. Porque me pasa que es como una idea que también ya estoy como ahora mismo investigando y desarrollando y me cuesta explicarlo. O sea, lo tengo claro que incluso en palabras me cuesta como explicarlo, ¿no? Pero bueno, creo que puedo dar un poco con ello. Entonces la idea era que esa intervención, bueno, va como cambiando las cosas, ¿no? Pero que lo desarrollásemos en grupo, que lo moviésemos en grupo y que nos sirviese para arrancar a currar. Entonces la idea era, o sea, la temática era un poco, que yo creo que puede encajar como para en cualquier cosa, en función de lo que hemos ido hablando, hablar un poco de fusionar como esas ideas y esos proyectos de periodismo visual que queréis desarrollar lo que en las tutorías hemos ido hablando, irlos llevando un poco a un extremo del uso de la tecnología o de... por eso la importante... o quizá como la expo de ayer. El intentar como empujarlos a un límite en el que utilicéis herramientas que hasta ahora no sabíais planteado utilizar con el concepto de que... pues mira, lo que estábamos hablando al principio, de que desarrollemos la idea ya no en papel, sino de una forma virtual. Era un poco lo que os decía de conversaciones con ordenadores, ¿no? Al final vivimos en un mundo en el que todos los días nos comunicamos a través de una pantalla, interactuamos con nuestro mundo a través de una pantalla. Entonces antes hablábamos de que la foto está muriendo, o sea, de que hay muchas técnicas y muchas costumbres, el libro, el papel, que poco a poco van desapareciendo y mi idea era que o viásemos como ese concepto del papel y planteásemos como una serie de conversaciones a través de la pantalla. También para ir desarrollando e investigando ese concepto de inteligencia colectiva o de informática, ¿no? O de... como el argumento de la serie del cómo podemos... o sea, nuestra mente puede trascender y nuestra personalidad física puede trascender y puede introducirse en un ordenador o en una red y podemos... y otra persona puede interactuar con ella a través de una pantalla. Entonces, mi idea era como que entrásemos en un espacio o la gente vaya entrando como un espacio y pueda hablar con vosotros a través de vuestros trabajos a través de una pantalla, ¿de acuerdo? O sea, como que lo que os represente a vosotros sea el ordenador y que una vez acabe como una proyección o algo virtual y que en conjunto hayamos desarrollado, juntando como cada una de las conversaciones, una pequeña personalidad. No sé si... o sea, si me explico como bien o no. Así como lo mencionas, parece que vamos a hablar del medio más que del contenido. No, la idea es introducir contenido a través... o sea, explotando las posibilidades que nos ofrece el medio virtual y que ahora como que no explotamos al 100%. No sé si eso lo explico bien. O sea, al final yo creo que todos tenéis como contenidos claros, pero al final siempre volvemos como a la foto en papel, al libro, a la exposición. Entonces la idea era plantear como un experimento en el que intentar como empujar ese contenido a través del ordenador, a través de ese medio, de una forma mucho más emocional. O sea, hemos estado hablando como de la sinestesia, de esa transmisión de ideas a través de otros sentidos. La idea es esa, el intentar como... por eso os decía la serie, ¿no? Porque al final ellos como en el argumento y en el desarrollo de la serie lo consiguen. Como idea, el introducir ese contenido a través de un medio. De forma que el medio acaba como... o sea, acaba como cobrando vida propia o acaba convirtiéndose en otra personalidad. ¿Cómo lo veis hasta aquí? Como ejercicio. Para empezar como a conversar, por ejemplo, a que participéis. O sea, yo creo que eso pasa con todos los medios, ¿no? O sea, cualquier... o sea, un libro, por ejemplo, o sea, tiene persona vida propia, es el libro y... Sí, pero yo creo que está hablando más de... o sea, estamos todo el día conectados a un aparato, a algo virtual y yo creo que es igual la parte familiar que puedo tener, ¿no? De la relación tan estrecha que ya tenemos con... con los distintos... con el ordenador, con los móviles. Claro, o sea, os quería plantear como un pequeño ejercicio para esta semana, el que hagamos como un borrador de cómo nos imaginamos... cómo os imagináis vuestra participación en the office, o sea, vuestra obra en la obra colectiva, cómo os la imagináis para empezar a trabajar desde ahí, ¿sabes? Porque al final empezar como que os vayáis como metiendo en la de todos los demás y vayamos como conversando, ¿no? Al final es un poco como lo que estáis diciendo los dos. Al final el libro... todos tenemos como... o sea, comprendemos... o sea, yo creo que al libro físico somos capaces de sacarle el 100% de lo que nos puede ofrecer a nivel de emociones, a nivel de información, a nivel de pasión, a nivel de cultura, a nivel de transmisión, todo, ¿no? Pero sí creo que a la pantalla no le sacamos el 100% de lo que nos puede ofrecer porque la utilizamos más como un medio, pues cuando vemos la televisión, cuando estamos en el cine, y luego como a nivel de herramienta a través del ordenador y el teléfono, la utilizamos como herramienta para... o sea, para una serie de comunicaciones como inmediatas, pero no experimentamos el 100% de las posibilidades. Por ejemplo, como en el concepto online y lo que os he contado de que, hostia, necesito que habléis porque es dificilísimo, o sea, porque no os podéis imaginar, yo ahora sí, porque lo tengo, pero en cuanto le dé como el botón de... bueno, de hecho ya lo tengo dado, pero bueno, os veo como un pequeñito. Pero en cuanto ahora con una carpeta, cuando desaparecéis, de repente es como, por ejemplo, como un vacío brutal, ¿no? Aunque yo sé que realmente estáis como allí. Entonces, pues por ejemplo, en mi pieza quiero como experimentar eso, como de repente como ese vacío pese a que sé que estáis allí, ¿no? Y intentar como jugar pues con el vacío que puedes tener a la hora de comunicarte con personas reales cuando los tienes delante y puedes sentir ese vacío, o sea, viendo que los tienes ahí y el vacío que siento puedo sentir durante las clases porque hay una barrera, o sea, obviamente que estoy delante de una pantalla, pese a que os puedo oír o estáis allí. Y ver cómo, o sea, cómo se podría cambiar eso, o sea, cómo podría introducirse a través de la pantalla o a través de esa tecnología otra serie de emociones o empezar como a transmitirlas porque hasta ahora es como... Mira, tú lo definiste, Olmo, cuando en un post, en lo de Elo, en la red social esta, que parece como un capítulo de Black Mirror, cada vez que me conecto a las clases, como esa frialdad, pues al final esa es como mi parte. Entonces, así como a priori, ¿qué pensáis vosotros? ¿O qué os gustaría como hacer? Vaya, pregunto otra vez, perdona. No, que qué has pensado, o sea, dentro de lo que hemos hablado de Office, ¿qué os imagináis? ¿O qué os gustaría como hacer? Simplemente como boceto en dos líneas, ¿de acuerdo? Como desarrollo, ¿no? Como, no hace falta como extenderse para que oigamos vuestras voces todas. A ver, Inma. Es que yo no sé exactamente, no sé de qué va exactamente, o sea, estoy un poco perdida con el tema de The Office. Primero porque ni siquiera he visto un capítulo, no sé de qué va, no sé de qué va la serie, no tengo ni idea. Con lo cual, cuando me planteas esto, estoy, pues... Soy un desastre. Teniendo que hablar sobre algo que no he visto. Bueno, más o menos con lo que acabo de contar. ¿Qué te imaginas en función de tu curro y lo que estamos hablando en las tutorías? O sea, ¿qué te gustaría, como, qué crees que podrías desarrollar o intentar exponer acorde a estos parámetros con lo que hemos estado hablando? ¿Sobre mi proyecto? O sobre los ejercicios, sobre la parte de la central, lo que hemos ido hablando. Es que no sé, no soy capaz de imaginarme cómo poder hacerlo ahí. Me va a costar, me va a costar sacarlo, pero... ¿Pero tú qué crees? ¿Que adaptemos los trabajos que estamos haciendo al conjunto? Es que es lo que no entiendo. Podría ser, ¿no? Podría ser. Podría ser un buen ejercicio. Vale, como excusa a lo que os he contado de como ese vacío que siento. Como mi ejercicio es como intentar introducir en la pantalla algo un poco más a nivel sensorial de lo que puedo como sentir a la hora de comunicar, a la hora de comunicarme con vosotros durante las clases. ¿De acuerdo? Que es como un concepto, lo hemos estado desarrollando pues con los trabajos de Paglen, con los trabajos de la primera clase, con los curros de Herbetulet y de Carmen Sot, con ese lenguaje infantil, ¿no? De cómo van simplificando y en algo que nosotros ya estamos acostumbrados a ver, de repente introducen como un poquito más, pero que, aumenta como la capacidad de comunicación, ¿no? Entonces, al final, si queremos como comunicarnos en esta nueva era y queremos comunicarnos a través de la pantalla, mi idea es como intentar, como experimentar en cómo puedo mejorar la comunicación emocional a través de la pantalla. Entonces, vosotros tenéis como, cada uno estáis como desarrollando un curro, entonces los que tenéis un proyecto tenéis como una idea, ¿cómo os imagináis que en esa exposición colectiva podríais empujar un poco más allá vuestro trabajo? ¿De acuerdo? Para que ofrezca un poquito más a nivel de contacto virtual de lo que ofrecería a nivel de contacto real. Casi que no me respondáis ahora porque ya veo que me ha sido complicado. O sea, pero os lo pongo como, os lo voy a redactar de puta madre, ¿vale? Como pregunta para que esta semana lo escribáis en la parte de mi proyecto. ¿De acuerdo? Como un pequeño borrador, que yo creo que va a ser como más fácil. La parte de feedback, ¿qué tal hasta ahora las clases? ¿Bien? Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que queráis como que hablemos. ¿Puedo hablar? La cosa es que yo he hecho de menos justamente lo que decías en todos los cursos que he hecho en Blank Paper y también por el perfil de la gente que se interesa por este tipo de cursos de fotografía, etcétera. Pues yo he hecho de menos saber un poco más de los demás compañeros. El hecho de que tengamos acceso dentro de mi proyecto, el proyecto de mis compañeros, de que tengamos acceso a los compañeros, que de hecho, Olmo, vi lo tuyo y me encantó. Además, enhorabuena por el premio y por todo. Enhorabuena por el premio, Olmo, ¿verdad? Sí. Y la cosa es que yo he hecho de menos un poco este compartir, ¿no? El compartir pues lo que estamos pensando más allá de poder leer lo que se está escribiendo. Porque a veces yo veo que muchas veces nos da tiempo de hablar contigo, Arturo, y escribirte a ti, a raíz de nuestras tutorías y tal. Pero tal vez no nos dé tiempo de leer todo lo que, o de saber que, por ejemplo, muchas veces, yo varias veces me he metido en otros proyectos de otros compañeros y hay gente que todavía no tiene nada. Entonces, yo no sé si cuándo meterme, ¿sabes? Entonces, a mí me gustaría un poco eso, el poder saber un poco más de los demás compañeros que están haciendo, que están pensando qué proyectos son estos que están desarrollando y a lo mejor eso mismo nos haría, resultaría más fácil pensar inclusive en el The Office, porque a través de las ideas de los demás, no sé. ¿Habéis visto la peli Her? Sí. ¿No? ¿Olmo? No. La de Joaquin Phoenix. La de Spike Jonze. Sí, la de... Sí, la de... Sí, pero moderna. Sí. Sí, con la voz de Scarlett Johansson. Bueno, pues, eso es. O sea, lo que podríamos como poner, como... Pues todos los que estáis diciendo que no, tenéis que ver Her, que a nivel visual es brutal y a nivel de idea es espectacular. O sea, la peli es redonda, la mires por donde la mires. Lo que, o sea, lo que quiero que intentemos como ejercicio es el ver cómo a través de la pantalla podemos compartir más de lo que compartimos ahora. Con nosotros ahora lo estamos practicando, pero pensar con una persona que va con una instalación que dura como... O sea, que solo la va a poder ver durante unos minutos porque dura una hora y luego, que es como el rollo de la expo de Office, y luego desaparece, ¿no? El cómo podemos conseguir. Si somos 13, que alguien entre como por un caminito, haga como un recorrido y se lleve 13 pequeñas, o sea, muy pequeñas emociones, porque es difícil, pero que se las lleve y que en conjunto se haya llevado como una más grande que pueda ser como un pequeño volcado de nuestra personalidad en la red. Claro, esto es filosófico, ¿sabes? O sea, es como una idea que, claro, no vamos a desarrollar un software para introducir nuestra mente en The Office y que la gente pueda como moverlo. Pero a partir de ahí es como... O sea, lo que has dicho es como lo que quiero como intentar, ¿no? Y creo que es un ejercicio muy bueno el que empecemos como intentarlo aquí, ¿no? Igual en la clase. Noe me acaba de escribir, que lo acaba de leer, que está como contentísima. Muchísimas gracias. Noe, me alegra. Me hace muy feliz. Me imagino que ninguno está no contento, ¿no? O sea, como enfadado. Es una pregunta capciosa. Sí. Me imagino. Me está como no contento. No hombre, mi madre, como quiero esperar como que no. Pensar que es importantísimo. O sea, que la oportunidad de que... O sea, yo al final hablo con todos. Para mí es increíble porque hablo con todos en privado. Entonces es como las primeras semanas ha sido como si de repente se me cayese como una ola encima de información, de gente, de personalidades y de vuestras vidas y de vuestros proyectos y de vosotros mismos. Pero vosotros os perdéis esa parte porque interactuamos... Solo interactuamos y muy poquito. Entonces, pensar en... Os mando como el mail con la pregunta, ¿vale? Pensar más o menos en lo que hemos... En función de lo que hemos ido hablando ahora en ese borrador para empezar como a poner en la parte de mi proyecto el qué os gustaría hacer o ideas y veros la peli de Her. Que yo creo que es más fácil, o sea, es mucho más bonito y mucho más fácil que ver que la serie que os mandé y ahí queda claro como un poco la idea, ¿no? El argumento es tan sencillo como un sistema operativo que responde como a las emociones de las personas y como una persona se enamora de ese sistema operativo y luego ya el desarrollo de... Y puedo recomendar una cosa que tiene que ver a lo mejor con estas ideas de buscar emociones y sentido a través de una red, a través de las pantallas. Yo estuve viendo hace un tiempo una serie también que se llama Black Mirror y que es brutal. Yo vi, de hecho, yo vi el primer capítulo y no pude, no pude y no quise seguir viendo porque me produjo tanta desazón, en serio, ¿eh? Porque, ¿habéis visto? ¿Alguien lo vio o no? Sí, 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 era mucho más claro. Black Mirror, el primer capítulo es... no sé, o sea, me quedé muy mal, me quedé, me produjo, me revolví el estómago, me produjo emociones y yo creo que puede ser una cosa un poco por ahí lo que... esto, claro, Black Mirror provoca emociones malas, en mí me provocó algo muy malo, pero a lo mejor, Ger, todo el mundo sale un poco más contentito, no lo sé. Miquel y Sose están contigo también, o sea, yo creo que no hay nadie que vea como ese capítulo que no se quede... bueno, en general la serie entera es flipante. Pues por ahí va la cosa, veros Ger, veros Black Mirror, joder, parece como... o sea, es como... de coña, son como los primeros deberes que os han puesto en la vida que no son como... que es como ver la tele. Es como la evolución. No lo es. No es como ver la tele para nada. Imaginaos que en el instituto o en el colegio, no, niños, pues para mañana tenéis que veros los diez primeros capítulos de Bola de Dragón. Todo es como... Entonces ya lo veríamos, ¿sabes? Ya, claro. Esa es la idea, es como lo que me estoy dando cuenta que es como... Madre. Bueno, por ahí va la cosa. Ger, Black Mirror, esforzaos, o sea, esforzaos por verla. O sea, por ver poquitas cosas cuando habéis tenido tiempo, por ver la tele, por ver las series y sobre todo esforzaos por la parte de mi proyecto. En general, enhorabuena a todos porque os lo estáis currando bastante y os estáis volcando bastante en todos los niveles. Entonces, deciros que estoy súper contento y súper feliz porque esto tanto para Julián como para mí es un experimento que es el primer año en que estamos como desarrollando un montón de ideas y está siendo brutal. Entonces eso era también lo que os decía, que no quiero como que se quede solo como para nosotros, sino que tenéis que interactuar entre vosotros porque ese es el experimento como superior. ¿Puedo decir algo? Sí, venga, ya empezamos. Vale, solo una cosa. A lo mejor, que yo creo que esto sí que lo habrás planteado, si nos propones ejercicios que hagamos entre nosotros... Sí, sí, lo tengo claro. Vale, porque esto puede ser una buena idea. De repente dices, Lua e Inma tienen que conectarse en algún momento y hacer tal cosa, no lo sé. O sea, alguna tarea que tengamos que hacer juntas. Puede ser chulo. Eso está pensado, poco a poco, que si no nos podía dar susto total. ¿Qué te parece, Inma? A mí perfecto. No hubo problema. Vale. Que venga, hablar, interrumpir y decir cosas, que si no es horrible. Mirad, durante estos... ¿Veis mi pantalla, no? Sí. Vale. Durante estas tres primeras clases, dentro de todo esto que estamos hablando, lo que he intentado es, de alguna manera, el argumento del curso de periodismo visual y el texto y cómo está escrito el curso, era como muy cañero, ¿no? Y yo me imaginaba que íbais a empezar el curso con muchísimas ganas, como de empezar dando caña, peleando con esta parte del periodismo visual y sobre todo lo que todos queremos cambiar dentro de ese periodismo visual, ¿no? Al final todos tenéis un montón de aspiraciones y un montón de emociones y de ilusiones y lo que he intentado, que ayer también hablamos de eso durante la clase en la expo, es el obviar toda esa parte de pelea y empezar como dando guerra y que nos centrásemos en la forma. O sea, de alguna manera, a la hora de haber empezado como un curso y haber intentado como empezarlo de una forma normal, de una forma como arquitectónicamente lógica, habría empezado por los cimientos y habíamos empezado por ver quizá como las partes como más evidentes y habríamos ido evolucionando y currando hasta llegar al final del curso que sería la abstracción total. ¿Me seguís? Sí. He querido empezar al revés. He querido empezar por los que para mí son como los artistas que de una forma más brillante han conseguido a lo largo de carreras también muy largas y de muchísimo tiempo conseguir ese nivel de abstracción y ese nivel de forma para empezar al revés y para que lo primero que recibieseis fuese como ese estímulo. Acordaos, la parte de los niños, la parte de los colores, esa parte de la sinestesia, de cómo podemos transmitir emociones y de cómo podemos arrastrar a la gente a nuestro terreno. Al final, si vamos a empezar a hacer curros en los que de alguna manera como mensaje estamos diciendo... No sé si habéis leído, os lo pasaré, un artículo que han escrito en El País sobre Trevor Paglen y Jacob Applebaum, que es increíble porque lo que dicen directamente es que no son periodistas y eso no es periodismo. Claro, como una serie de ataques que es como tremendo, ¿no? Y es un poco lo que hablamos al principio, de que al final, claro, esa idea de periodismo visual, de cambiar las cosas, de introducir cosas, pues el sistema muchas veces no está preparado para eso y luego hay gente que no quiere que eso cambie y que no lo permite o que tiene un discurso en el que niega cualquier otra cosa que queramos aportar. Entonces he querido empezar por artistas que son periodistas, o sea, periodoartistas, que también son activistas, o sea, periodoartivistas o como se dijese, que en vez de meterse dentro de esa pelea, Mirrath, Paglen, pues Sophie Richtenbauer, que nunca sé cómo pronunciarlo bien, y hoy, que vamos a ver el curro de Wally Rat y su colectivo, que son el Atlas Group, en vez de entrar dentro de esa pelea, lo que hacen es, primero se abstraen, porque en el fondo peleándose, o sea, peleándote no hacemos que perder el tiempo, y luego arrastran a la gente a su territorio. Y dentro de ese territorio te obligan a creer, o sea, a tener fe en ellos. Entonces, ayer también os acordáis que hablamos de los dioses y del politeísmo, pues de alguna manera, imaginaos como que vivimos en una sociedad en la que los diferentes fotógrafos, podríamos decir que son como distintos tipos de dioses, cada uno, pues es como la religión romana o los griegos, pues está el dios de la tormenta, el dios del mar, el dios del aire, el dios de... Pues podríamos decir, claro, es como un poco loco, que tanto Paglen como Mirraj, como Oirraad, son los tres dioses de la forma, y que de alguna manera tenéis como que utilizarlos y tenerlos en cuenta con el talio, como personas que ofrecen un nivel de abstracción que tenemos que conseguir imitar. Entonces, fijaos, os he seleccionado, antes de empezar, como tres fotos. Esta foto es de Trevor Paglen, ¿os acordáis? De la que estoy seleccionando en azul, la de los satélites que consiguen las órbitas en las que están orbitando los satélites militares americanos y los fotografían. Esta foto es de Richard Mirraj, de la serie Los cielos, y esta es una imagen de Oirraad, luego os explicaré la serie, que es brutal, en la que fijaos como los tres, a través de procesos de investigación y procesos de periodismo increíbles, consiguen ese nivel de abstracción y de comunicación a través del color del que hablábamos el primer día cuando vimos el trabajo de Herbetulet y de cómo él trabaja para comunicar, o sea, para establecer un juego y establecer una comunicación con bebés y con niños. Y cómo a base de simplificar, al final su mensaje se convierte en color. Y fijaos cómo tres artistas y tres proyectos tan potentes como los que representan estos tres curros, al final casi acaban como consiguiendo lo mismo, que es, fijaos al final, como es el mismo color puro, y los tres, en este caso, con trabajos referentes a la guerra, referentes a la industria de la guerra, y referentes a distintos tipos de daño que generan los tres el ejército americano. O sea, de formas muy distintas, pero los tres igual. Entonces, os recomiendo que os obliguéis a empezar a trabajar desde la forma, porque os ponéis, sobre todo, pues, todo lo que hemos ido hablando todos estos días en las tutorías, he llegado como a la conclusión de que os ponéis un montón de trabas a vosotros mismos, y un montón de trampas y un montón de impedimentos, porque estáis obsesionados en las cosas tangibles. Entonces, de alguna manera, pensar que lo que estamos acostumbrados a ver en un periódico, en un medio de comunicación, en un periódico, en papeles, abres el periódico, ves una imagen, y el pie de foto te describe exactamente lo mismo que estás viendo en la imagen. O sea, si ficiésemos con una captura de pantalla, ahora de mi pantalla, pues veo como las cinco caras, sería una foto, cinco caras, y abajo pondría cinco caras. De izquierda a derecha, Arturo, Olmo, Juanfra, Lua, Inma, tal, 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 los que siguiesen. Entonces, excepto en algunos momentos, todos caéis como en esa trampa, o intentáis como caer. Unos en más medida y otros en menos medida. Pero al final tenéis como, o sea, yo creo que tenéis como ese reflejo que lo tenemos todos. O sea, cuando hablo como tenéis, también me refiero a mí mismo en todo lo que digo, porque al final a mí pasa lo mismo. Y creo que, pues eso, que ayer, hablando de lo de los drones, y hablando del polipeísmo, y hablando de ese concepto como de los viejos dioses, que he estado como dándole un montón de vueltas, he pensado que era como importante remarcar esto. Remarcar que tenéis que romper con todas esas pequeñas trabas que os estáis poniendo y tenéis que empezar a experimentar, o sea, dar como un salto al vacío y empezar a experimentar como desde la forma, ¿de acuerdo? Hasta llegar a este nivel, hasta llegar a que vuestros procesos de investigación lleguen a un tono de color. Y hasta que obliguéis a la gente al proceso inverso al que acabamos de describir, que ocurre en un periódico de una foto, y luego un texto que es el pie de foto, que describe lo que estás viendo en la imagen, el titular de la noticia, que describe otra vez lo que estás viendo en la imagen, pero un poco más extenso, y luego la noticia entera, que es volver como a describir como lo mismo. Entonces tenéis que conseguir como lo contrario. Ya lo digo, en general yo creo que estéis como, lo tenéis casi como muy cerca, unos más, otros menos, pero tenéis como que obligaros todos, o sea, todos tenemos que obligarnos a pensar así, a que tenemos que ofrecer como una imagen, como esas tres, y tenemos que poner un texto debajo de esa imagen, o luego contarlo nosotros, y obligar a la gente a que crea que lo que le estamos diciendo es lo que realmente hay detrás de esa imagen. Creo que ahí empieza como el proceso en el que nos capacitaremos todos para ser capaces, pues como lo que hablábamos del ejercicio de The Office, a empezar a transmitir ideas de una manera mucho más contundente a través de otros, a través de una serie de medios que no estamos explotando al 100%. ¿Vale? Entonces, dicho esto, y pasando a la parte de Walirraat, que no sé dónde lo tengo, aquí, clase 4, vale, todos tenéis como mi pantalla, vale, ¿Veis la web? ¿Chicos? Sí. Vale. theatlasgroup.org Junto con Paglen, junto con Mirage, podríamos hacer como una pirámide con estos tres artistas, creo que son, para mí, tres de los pilares fundamentales para desarrollar cualquier tipo de proyecto de foto que queramos abordar hoy en día. Entonces, The Atlas Group es un proyecto que forma Walirraat, un artista libanés, junto con otra serie de artistas, pues con Faruqi y con otro grupo que no son tan conocidos, hombres y mujeres, que no solo son fotógrafos, sino que son videógrafos, arquitectos, ingenieros, bailarines, en general, con un grupo de intelectuales y artistas libaneses, sirios, israelíes y palestinos que están sufriendo censura, están sufriendo todas las guerras que ha habido en Oriente Medio desde los años 60-70, ¿de acuerdo? Entonces, si os metéis aquí en The Atlas Group, en la parte de, pues tenéis aquí en la descripción, todas las publicaciones, es como todo el archivo de todo el colectivo, ¿de acuerdo? Que es una web que hay que ver con tiempo porque hay muchísima información en vídeo y en foto, pero bueno, le dais a la parte de sí de archivos, la que aquí, ¿vale? y os van saliendo desplegables y bueno, despacio vais navegando y tenéis todos los curros. Yo os quería hablar hoy solo de Wadi Raad, ¿de acuerdo? Y de cinco series que reproduciré, no sé si fue, que mañana reproduciré el libro, ¿vale? para subirlo, que están en este libro, I Might Die Before I Get A Rifle de Wadi Raad, que es el libro que editaron cuando le dieron el Hasselbaugh Award en 2011. Y que es absolutamente brutal a nivel de abstracción, ¿de acuerdo? Entonces, el libro es una mezcla de... es, digamos, como son... está dividido en cinco series y cada serie es como un capítulo de un diario personal suyo que en vez de hacerse escrito es visual. Entonces, fijaos en cómo comienza el diario de una forma mucho más clásica o mucho más, como nos podríamos esperar, mucho más fotoperiodística y fijaos cómo según va pasando el tiempo y según él se va formando y va evolucionando, va consiguiendo ese nivel de abstracción, de acuerdo, que casi es un proceso similar al que le ocurre a Richard Middash. O sea, cuando veis las primeras fotos del desierto que son fotos pues muy normales de un tren en el desierto, unas rocas y como cuando él encuentra el... ¿Lua? Sí. No, si podéis silenciar ese ruido. O sea, que no sé si es Valentín o si... No, espera. Ah, vale, vale. Pues fijaos como cuando una vez acordados de cuando Richard Middash encuentra como la excusa de lo militar en el desierto y acordados de cómo empieza a desarrollar el proyecto y esas ideas, pues, cómo llega a ese nivel de abstracción en el que al final empieza fotografiando estrellas, nubes, el cielo y ya se pierde ahí. Pues en el trabajo de Wally Raab ocurre lo mismo. En esta primera serie él nos empieza a... nos enseña una serie de fotos que él toma cuando trabaja como soldado libanés, ¿de acuerdo? Él empieza su carrera como fotógrafo cuando estaba dentro del ejército libanés como fotógrafo y cuando le destinan a la parte de archivo militar y a la parte de investigación dentro de la unidad de explosivos del ejército. Entonces, él empieza a hacer fotos de... fijaos que hay muchísimas no están ni enfocadas, o sea, de pruebas forenses de ataques o de investigaciones de ataques terroristas o de ataques de grupos armados en el Líbano durante los años 80, cómo empieza a obtener como pruebas y cómo a raíz de empezar este trabajo como fotógrafo soldado sufriendo como... sufriendo la guerra en directo, cómo va evolucionando y ahora veremos cómo... cómo llega hasta el nivel de abstracción de la imagen azul que os he enseñado antes. ¿Vale? Locura, ¿no? Sí. El primer fotógrafo soldado que... que he conocido nunca, que luego tiene un nivel bastante increíble. Entonces, después de... después de su paso por el ejército y después de una serie de experiencias bastante tremendas que describen el libro, de atentados, muertes, familia, vinculaciones políticas, persecuciones que sufren en el ejército, que sufren como artistas, que sufren cuando forma el Atlas Group, deciden que como a nivel de expresión artística están teniendo muchísimos problemas pues para conseguir incluso negativos, para conseguir un montón de cosas, deciden que lo que tienen que hacer como colectivo y lo que él tiene que hacer como artista es abandonar el arte y centrarse en la estadística. Entonces, comienza a pasearse teniendo después de los conocimientos que tenía como fotógrafo, podríamos decir como fotógrafo pericial del ejército, comienza a pasearse por diferentes zonas del Líbano en las que ha habido tiroteos, se pasea después de los tiroteos y lo que va haciendo es recoger la munición y las balas pues de los árboles, de las paredes, fijaos, esta foto que es brutal, de las paredes, de los edificios, de todos los lados, entonces, van recogiendo todas las balas, van catalogándolas por calibres, van investigando la procedencia de cada una de las balas, morteros, misiles, etcétera, y en función del calibre y en función de la procedencia, o sea, del país que ha fabricado esa munición, le van dando un tamaño de diámetro a los círculos y un color, ¿de acuerdo? para hacer como su catalogación estadística. ¿Lo habéis pillado? Sí. Entonces, dentro de esa catalogación lo que hacen es que cuando recogen la munición, realizan una fotografía de las zonas que la están recogiendo y luego generan, fijaos, aquí están como los círculos, generan como estos mosaicos que la serie la llama Confetti, en la que lo que nos está ofreciendo de repente es como una serie de imágenes, fijaos, que es brutal, esta por ejemplo es como absolutamente increíble, una serie de imágenes en las que estamos viendo Confetti, estamos viendo colores, acordaos como ese concepto de Herbetulé, de los niños, de la sinestesia y del color, y lo que estamos viendo realmente es munición fabricada por países, todos los países son europeos, Estados Unidos y Rusia, munición fabricada por países que están rompiendo o se están saltando normativas internacionales de comercio de armas para vender armas tanto a Israel como a diferentes guerrillas sirias libanesas e iraquís que son las que estaban en el conflicto en Líbano en los años 80-90 y como, fijaos, como él nos transmite como esa información de qué países están vendiendo y están traficando con armas y con qué tipos de munición y con qué tipos de armas están traficando y están vendiendo y nos los ofrece con un nivel de belleza que titulan Confetti que casi como parece una fiesta y luego lo tenéis que imaginaros es que casi esto es como el tiroteo o sea, como han disparado al árbol casi que es como imposible que le hayan dado tantas balas junto, o sea, todas como en el tronco. ¿Qué os parece esta serie? Esta es también absolutamente maravillosa dentro de que es brutal ¿Chicos? Hola ¿Qué os parece este nivel de abstracción? Lo voy a preguntar de otra manera ¿Esto os parece periodismo? Sí, claro Por supuesto Periodismo no o sea, no clásico ¿No? No el periodismo Sin decir que desde luego es una manera de informar y es una manera de informar con mucha emoción ¿No? Porque porque te hace sentir Fijaos esta que es brutal ¿Cómo cómo va jugando con recoger munición en diferentes zonas que casi parecen como imposibles ¿No? que haya habido tantas balas o sea, que hayan dado como en el bordillo de la acera que como ¿A qué le estáis disparando? O sea, que como luego como concepto también tiene un montón de cosas y os imagináis Me sorprende cómo ha llegado a esto de una cuestión estadística a una cuestión estética Pues pues fijaos qué proceso tan sencillo o sea a ver que es que ahora si no veo me vuelvo absolutamente loco Esto se usa mucho en mapas ¿No? El punto de tamaño y color se usa un montón fijaos Fijaos qué proceso de haces la imagen del edificio tiroteado te vas con un equipo que luego me escribe aquí que muchas veces eran hasta 100 personas con pinzas y con escaleras y con pitote o sea montando un lío muy gordo para recoger la munición luego estudian esa munición y cuando catalogan los diferentes tipos de calibre al 9 milímetros pues un diámetro al 19 de 47 Pero Arturo una pregunta ¿Tú sabes cuánto tiempo después de haber sido bombardeado tiroteado este sitio han conseguido? El día después Ah el día después ¿Por qué? Porque aquí te doy cuenta este o sea esta serie de fotos han tardado 10 años en catalogarlas y luego estas imágenes se presentaron en una denuncia colectiva en Naciones Unidas en Nueva York Porque lo que sorprende es que no son imágenes de ruinas como las que estamos acostumbrados a ver de la segunda guerra o de Sarajevo que ves pues un muro todo derruido por bombardeos de repente es un árbol que está ahí de pie y que le ves clavado de colorines y luego nos dicen que le han tiroteado y eso es muy importante ¿Por qué queréis esperar que vuelvo a compartir la pantalla que le he dado para veros la cara? ¿Por qué creéis voy a hacer una pregunta ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué creéis que le han dado tantos tiros aquí al árbol? Porque estaban entrenando No Porque estaban pegando el edificio de atrás o porque estaban de coña vete a saber Este árbol es una ejecución Ay que mal Vale Es que estaba leyendo que Miquel ha escrito o sea que habla casi mejor o sea que habla de una forma brillante sobre lo que realmente es la guerra Pensar ¿Qué os haría reflexionar más? ¿Una imagen de la persona que ejecutasen no te dice si era hombre o mujer no habla del dato pero la persona que ejecutasen atada a ese árbol o esta imagen en una serie que llaman Confetti en la que cuando pasas la página tienes el informe de la descripción de qué es lo que ha ocurrido y luego está el catálogo de colores en función de la procedencia de la bala y luego de tamaños en función del diámetro de la munición lo que quiere decir que es que le disparan con escopeta con rifles con pistolas con de todo o sea para vosotros os imagináis esta os imagináis una portada del país con la foto de una persona ejecutada sí ¿no? sí de hecho las ha habido claro pero os imagináis esta imagen como portada del país o de cualquier otro periódico lo digo el país porque al final es como el que más leo como como imagen que ilustrase la ejecución de una persona chicos me gustaría me gustaría haber visto que se publicase no algo así pero no no lo veo con el conflicto que tengo es camino de que lo publique el país o no pero el país lo compro pero la cuestión es como artista como creador como persona que quiere expresar algo sí merece la pena tirarse diez años haciendo un proyecto como éste o sea ya esa realidad dónde está la parte de inversión y disfrutar que decía ¿no? y de... bueno claro eso no que... eso es lo que hablamos hasta qué punto te puedes permitir ni siquiera disfrutar o sea en el caso de El Atlas Group y de Wally Raad su historia está en la web que podéis leerla todos pero no hay ningún punto de diversión o sea de hecho hay un nivel de muerte o sea por parte de miembros del colectivo asesinados desaparecidos muertos durante la guerra y ejecutados que es brutal la idea es que o sea lo que casi que que creo que hay que o sea para responderte es como casi lo mismo que le ocurría a Richard Mirrath de alguna manera que al final casi que como artista o sea creo que la obra de arte es el momento en el que o sea una verdadera obra de arte sucede cuando la obra de arte o el ejercicio de crear esa obra trasciende y se acaba convirtiendo en tu vida o sea al final todo el trabajo de Wally Raad y esos 10 años bueno son todas las series que al final son 40 años si sumas todas las series casi 40 años como artista para desarrollar el colectivo pero él como artista desarrolla 7 series durante esos 40 años ¿sabes? lo que pasa que son series que les dedica cada una a un número o sea una cantidad de tiempo brutal al final el arte está en esa persistencia y está en que ha dedicado su vida a una idea y a una causa que era el contar algo que él consideraba que tenía que contarse y que se ha esforzado por o sea esa es como el arte después de 10 años en vez de caer en la desidia en la que cae cualquier pues en la que han caído todos los medios de comunicación españoles y la mayoría de los periodistas bueno españoles y del mundo entero el arte es el que ha conseguido trascender a esa desidia y esforzarse por seguir comunicándose de una forma distinta o sea ha intentado cómo evolucionar que es algo que no han hecho o que han intentado pero que no han conseguido la mayoría de los medios de comunicación entonces claro la parte de la diversión es muy complicada es lo que también hablamos y hemos hablado un par de veces al final hay un punto en el que sientes quizás expresarte y dentro de esa expresión pues sí que puedes encontrar un espacio para la diversión pero llega un punto en el que cuando encuentras el factor del compromiso como en todos los casos que hemos estado viendo y en este caso cuando imagínate que tienes un colectivo y te han matado la mitad de la peña del colectivo pues divertirte en el fondo es casi imposible pero en lo que te queda de vida ya no solo como artista sino o sea divertirá alguna vez pero todas esas emociones no desaparecen entonces no sé o sea no tengo tampoco como respuesta para eso ni creo que la haya Sí, diversión como algo como algo positivo algo realmente divertido yo creo que no la han encontrado pero al llamar el proyecto Confetti al insistir tantísimos años en algo y sobre todo en algo que transmita que transmita una emoción que además es como que te descoloca yo creo que yo creo que que de alguna manera o sea no diversión pero algo algo le mantenía ahí ¿no? insistiendo y volviendo y buscando los datos y los colores y etcétera no sé Hombre al final es su vida Claro y es su o sea es su nación es su guerra que eso es otra cosa que es bastante importante y que quería también como o sea a nivel como subliminal pero bueno como remarcar que es su guerra o sea al final Vichar Mirach es de Nevada y las fotos el 90% de sus fotos están hechas en el desierto de Nevada Trevor Paglen es americano y su curro se desarrolla en Estados Unidos y en lo que es su guerra Wali Raad es libanés y no ha hecho ni una sola obra que esté fuera del Líbano y al final eso es casi como o sea eso responde solo a esa pregunta a mí me gustaría como por ejemplo poder preguntarle el otro día lo pensé pero bueno en la charla con Jacob y con Paglen pero bueno me parecía como un poco de coña de repente plantear la pregunta de si en algún momento se divierten o sienten o sienten algo que no sea más que problemas pero para desarrollarlo o sea me gustaría como preguntarle a Wali Raad si dentro de ese desarrollo cuando o sea que sienten cuando de repente mueven a 100 personas a un sitio en el que acaban de tirotear para coger como las balas para hacer esta obra que luego a la vez sirve como denuncia que eso es también algo súper importante ¿no? que en ese punto quizá no hay diversión pero la parte de utilidad o sea quizá en esa parte encuentras como algo de emoción no diversión sino otro tipo de emociones que es algo que no conseguimos o sea que no solimos conseguir porque muchas de las curros que hacemos se quedan en un cajón o los enseñas o vas a un festival o haces una exposición pero ahí acaba o sea la vida de esa obra acaba o sea es muy corta cuando realmente la obra de todos estos artistas ha servido para denunciar cosas y dentro de esas denuncias han conseguido cambiar o sea no mejora nada pero plantan batalla y están peleando y cambian pequeñas cosas entonces quizá en ese punto sí que es sí que mira es que estoy leyendo apóstoles o sea canalizar la rabia quizá ahí también es como también es como interesante como concepto pero claro ya no estamos o sea me has hecho una pregunta que me están metiendo en un pitote de psicología que no sé cómo salir de él pero sí que creo que no es como diversión pero sí que gracias eso sí en ese punto sí que canalizando toda esa rabia o todo ese odio o toda esa indignación que podemos sentir ante una injusticia puede que no sea diversión porque lo que estamos canalizando o sea esa rabia surge cuando vemos algo que es muy duro pero sí que creo que por lo menos dentro de dentro de nuestro corazoncito aparece como otro latido de vida o sea que casi como que volvemos a estar vivos durante un momento ¿no? y quizá eso no es diversión pero quizá es un paso que es salir de de esa inercia en la que parece que vivimos pero que estamos todos más muertos que vivos y vivimos en un mundo en el que la gente hay mucha gente que que le late el corazón pero no por eso quiere decir que esté viva sino que vale cuando cuando pones ejemplos de la sustracción y demás o sea o sea yo creo que ahí lo que son las ciendas consentirse disfrutar un mero placer estético de lo que están viendo y y pasar de comunicar y pasar de de decir a la gente oye mira que duro es esto oye hay que cambiar esto es como como meditación casi como no mira nada o sea un color salvo un poco por ahí ese color que provoca emociones que provoca si un placer estético es que afirmar es que hace también o sea cualquier agrover recibe un placer sin información o la información mínima yo me pregunto si eso es a lo que quieres que aspiremos o sea que no queramos no yo no quiero que aspireis a nada o sea quiero no como nada sino a la hora de a la hora de verlo o sea creo que son referentes lo que os dije al principio o sea lo que lo que quiero hacer es daros herramientas o sea no daros porque no ni siquiera o sea no son mías sino compartir herramientas que conozco y que conocemos y desarrollamos gracias a la excusa de la escuela que al final es una excusa perfecta para conocer nuevas herramientas y poder desarrollarlas y y creo que dentro de dentro de esa pequeña caja de herramientas que tenéis que ir haciendo vosotros mismos y que va cambiando y como una caja de herramientas o sea de repente una vez habrá cinco destornilladores y una llave inglesa y de repente dejáis de necesitar los destornilladores necesitáis otra herramienta y como no hay sitio en la caja pues sacáis ¿sabes? va remitiendo como cosas creo que que la herramienta de la abstracción es como la que siempre tiene que haber o sea la que siempre debería de haber pero es mi creencia o sea no no quiero que aspiréis a la abstracción sino que tengáis esa herramienta y en el caso de que no sepáis cómo desarrollar un proyecto o no o os bloqueéis o necesitéis lo que sea y cuando digo lo que sea digo lo que sea que podáis disponer de de esa excusa porque al final lo que a mí me llena de rabia es que vivamos en un mundo en el que queremos desarrollarnos como fotógrafos ya no como periodistas visuales que casi que el título de periodismo visual también es una excusa para generar como un discurso y que como fotógrafos se nos diga bueno como fotógrafos y como seres humanos o sea se nos diga qué podemos hacer y qué no podemos hacer y tengamos que vivir siempre con el peso de que hay otro tipo que se ha creído que porque él lo vale en el derecho de de adoctrinarnos y decirnos cómo podemos expresarnos entonces dentro de un sistema educativo por supuesto que no lo no lo defiendo pero puedo entender que se haya generado la dinámica en el que a los niños se les dice lo que tienes que hacer y lo que tienes que hacer con un sistema social creo que es lógico también que dentro de que somos una especie que siempre buscamos el orden pues haya gente que te diga que tienes que hacer o que no tienes que hacer y otros que libremente hacen caso a lo que te dicen pero dentro del arte que me calienta la sangre el que tengamos que estar escuchando que nos digan qué es fotografía qué no es fotografía qué es periodismo qué no es periodismo y qué es lo que tenemos que hacer cuando de alguna manera como seres humanos o sea como especie hemos desarrollado la expresión para para romper barreras no para generar barreras o sea para utilizarla para generar como nuevas barreras porque al final de todo se ha construido un negocio entonces no lo penséis o sea de verdad que no lo penséis como algo que quiero que hagáis sino pensarlo como que es una herramienta y al final tú mismo lo acabas de decir Olmos al final esa abstracción ocurre en el momento en el que quizás Wally Raad y Paglen y Rosco y los grandes artistas cuando han acabado hasta los huevos de sufrir de ver miseria y de ver muerte y de ver problemas deciden que están hartos y que dentro de que tienen que seguir comunicando lo que están viendo porque es su deber y sobre todo es lo que han elegido en su vida quieren intentar ofrecerlo de otra manera entonces ofrecen belleza o intentan como dentro de ese horror como encontrar algo bello ¿no? es casi como que estás tan harto de hacer fotos de gente muerta que un día llegas y haces la foto del árbol y hacerlo de las balas para intentar ofrecer otra cosa que no sea otra vez esa muerte y esa idea ¿no? y es como a base de sufrir como intentar evolucionar y eso es lo que sí que como herramienta quería como ofreceros la idea de que no hace falta que sufráis hasta ese nivel para plantearos el que poder se puede dar se puede experimentar intentando dar o sea intentando girar al final es una cuestión de perspectiva para ofrecer las ideas de otra manera porque al final todos tenéis un montón de aspiraciones que son una o sea son una pasada y queréis sobre todo porque no se trata de que queráis hacer fotos porque sí sino porque es casi como la manera que habéis elegido para comunicaros entonces o sea qué mejor manera que incluso dentro de luego el que disfrutes o no no sé pero puede ser que incluso harto de ver muertos de repente el día que hicieron lo del árbol pues sí que disfrutasen de comunicar las cosas de otra manera pero claro si lo comparas con con lo que estaban viviendo día a día bueno cualquier cosa que no sea un día que haya un bombardeo es disfrutar no sé si es que yo creo que vivir no lo hemos hecho nunca vivir en un país en guerra y que la guerra perdure tu vida entera tiene que ser o sea tiene que ser muy divertido o sea muy difícil divertirse yo creo no lo sé es una locura pero bueno no sé a ver también decíamos que estábamos aquí para pelear y al final a todos no cuesta ganar y que eso hubiera un divertido jueves donde jueves yo creo que un poco por ahí pues yo creo que tenéis que quitaros esa idea Juanfra que se trata de ganar para mí sería conseguir transmitir lo que quiero sin más la idea yo creo que en el momento en el que de repente miras al cielo y ya haces una foto al cielo porque estás harto de ver lo que como humanidad hemos creado ese día como que deja de importarte ganar o perder sino que al final si te fijas todos son personas que al final 20 años 30 años o sea que llega un momento en el que ganar o perder si lo piensas en el fondo ya lo tienes perdido desde que naces pero entendiendo que la batalla es relativa quiero decir aquí nadie va a cambiar el mundo pero podemos hacer esta pequeña victoria que es conseguir explicar una pequeña cosa y yo ahí donde encuentro yo por muy feo que sea el tema que estoy tocando ahí es donde yo me divierto digamos disfrutar de que estás peleando ¿no? de alguna manera sí fijaos ¿queréis decir algo más? no vamos a hacer terapia tú no nos ves ¿verdad Arturo? cuando estás cuando vemos tu pantalla cuando pongo las fotos no pero ahora sí os veo vale fijaos dentro de lo de la terapia que esta serie mira a veces veis como en el clavo cuando es como increíble nivel de sintonía más 100 voy a leeros que esta parte es preciosa este es el momento en el que Walirra comienza a hacer fotos con 15 años cuando sube al tejado subí al tejado de la azotea de la casa con todos nuestros vecinos y con mi madre para ver como Israel arrasaba con el este de Beirut en 25 minutos y cuenta que que claro subieron como al tejado a ver los bombardeos y que nadie era capaz de decir nada porque bueno si lo miráis en la historia o sea si lo miráis como en Wikipedia o en textos en verano de 1982 Israel le declara la guerra al Líbano y en el mismo momento en el que mandan el burofax o lo que como sea en el que el gobierno israelí le comunica al gobierno ilamés que les ha declarado la guerra bombardean el este del Líbano y matan casi como bueno prácticamente como un millón de personas de golpe tanto las que murieron por el bombardeo como los heridos y acabaron con una superficie que era el 10% del Líbano en menos de 30 minutos con la aviación israelí entonces dice que cuando suben al tejado él le pregunta a la madre que no o sea que es lo que está pasando y la madre le da era el día de su cumpleaños y la madre le había comprado una cámara de fotos le da la cámara de fotos y él empieza o sea es el momento en el que él empieza a hacer fotos o sea fijaos que momento o sea a nivel de o sea lo que estábamos diciendo de diversión compromiso terapia o sea al final casi que nuestra terapia es la foto yo lo describiría así o sea yo creo que si vieseis o sea yo cuando lo pienso cuando me levanto y leo todos los nubes que me habéis mandado veo todo lo aparte de mi proyecto me veo a mí mismo y mis historias digo madre mía somos una panda de tarados todos muy importante y al final utilizamos la foto para comunicarnos y utilizamos la foto como una terapia para entender muchas cosas de nosotros mismos entonces pero que interesante que él no supiera o sea él era pequeño no sabía lo que estaba pasando y aún así sin saber lo que era hace fotos durante dos meses parece tenían cinco carretes ¿de acuerdo? hacen las fotos hace las fotos guardan los negativos porque no pueden revelarlos ¿de acuerdo? y en el 2004 los encuentra y los revela desde 1982 hasta el 2004 no había visto o sea no había visto nunca hace lo del confeti antes de ver estas fotos antes de esto entonces preparaos para alucinar o sea un niño con 15 años bueno fijaos como casi 20 años o sea como o sea la textura del negativo que al final es lo que se dio degenerando y el moho y las bacterias que atacan el negativo y fijaos como o sea como con 15 años ya era como un nivel de abstracción de más 100 ¿veis el avión? claro pero ahí Arturo yo no sé si en este momento él lo que buscaba era porque la abstracción a lo mejor la vemos por el deterioro de la película y tal él lo que estaba fotografiando era el avioncito o sea él sabía lo que era era lo que veía exacto esa foto que a mí me parece como increíble el color o sea al final es como empezó en el mismo punto en el que ha acabado pero yo yo entiendo que él no sé cuántos años después y después de haber pasado por todo lo que pasó cuando ve estas fotos deterioradas como están él las considera una abstracción él consigue interpretar estas fotos como abstracción pero en el momento que hizo las fotos no eran su intención no era esa ¿no? bueno claro con 15 años su intención era apretar como el botón pero también como un niño mientras están bombardeando tu ciudad hostia eso como nivel de abstracción o sea casi como un reflejo sin haber cogido como una cámara antes sí es brutal fijaos está casi que es como lo de o sea el tiempo ha hecho lo mismo que el confeti ¿no? es increíble sí eso estaba mirando ahora es un montón de puntitos coloridos y y luego fijaos como si hubiese hecho confeti antes de hacer confeti sí como si el confeti lo hubiesen hecho los microbios atacando el negativo a la vez que él hacía el otro confeti ¿sabes? como si se sintoniza con las bacterias como un nivel casi como divino por eso os decía que como en nuestra nueva religión politeísta en la que vamos a adorar a a los fotógrafos Walirat como uno de los dioses de la forma es bastante potente fijaos que fotos y ahí esta serie esta parte las del cielo son brutales serie número 3 número 4 el nivel superior vale preparados para alucinar cuando ya tienen montado el colectivo de Atlas Group todo el texto todo lo que os voy a decir está luego en el texto más detallado pero así como resumiéndolo cuando ya tienen el colectivo aparte de ellos hacer sus fotos se dedican a catalogar y a conseguir o sea a catalogar archivo y a conseguir piezas de fotos negativos un montón de cosas que se van encontrando y a generar casi como colecciones de artículos o sea de objetos y imágenes relacionadas con la guerra para luego tener como material para ir desarrollando como colectivo entonces en 1992 van a van a un ministerio de la guerra que se que acaban de demoler o sea que 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 tiran abajo o sea no lo tiran abajo por la guerra sino que lo tiran abajo el propio gobierno que era uno de los ministerios o sea uno de los espacios militares en los que se habían alojado las oficinas del servicio secreto libanés ¿vale? y encuentran 29 placas de fotos que dentro de los escombros o sea después de la voladura del edificio ellos van todo el colectivo y van pues buscando cosas que se encuentran entonces en una caja esta historia es bastante increíble y volvemos a la parte de que te obliga a que tengas fe en que lo que te está diciendo es lo que estás viendo porque lo que estamos viendo a lo que está diciendo hay una distancia bastante brutal entonces encuentran 29 placas en una caja dentro de los escombros que se han degenerado a colores azules a tonos de azul puro ¿vale? vale ya creo que eran hay como 6 y vale entonces las guardan y deciden hacer el experimento de mandarlas 3 y 3 a dos laboratorios en Inglaterra y en Francia expertos en química y en reconstrucción de imágenes a través de la química para ver qué es lo que pueden hacerse o sea para ver si se pueden conseguir las imágenes o reconstruir las imágenes entonces voy a abrirla con Photoshop para que lo podáis ver entonces los laboratorios mediante un proceso de reconstrucción máquinas escaneado etcétera esperad que se haga el Photoshop consiguen restaurar pero en miniatura no se veis como lo hacen mediante una proyección con una máquina de rayos X consiguen generar como una miniatura de lo que realmente había en la imagen ¿veis el Photoshop? sí vale es que no se ve bien se ve como muy pequeñito casi no se puede como como ver lo que hay a ver si hay la cámara ¿veis que son siluetas de personas? son personas sí sí ¿lo veis? en todas las placas son como retratos en los que se repiten siempre las mismas 18 personas en diferentes momentos del tiempo entonces consiguen averiguar quiénes son las personas y descubren que todos o sea el 100% de las personas que aparecen en las placas han aparecido muertos en el mar o sea en el mar ahogados mediante el mismo proceso de asesinato desde el año 75 hasta el año 91 y empiezan a investigar y descubren que todos estaban vinculados a grupos democráticos y a grupos de activismo democrático que querían introducir democracia en el Líbano entonces fijaos como a raíz de la casualidad de encontrarse en la voladura de un edificio público 29 placas en las que solo se ve la degeneración de colores azul puro consiguen generar esta historia que son de asesinatos estatales y volvemos a esa parte de de la fe total dime Almo además en el agua en el mar claro además en el mar es como o sea hasta ese punto es increíble o sea es tan increíble que fijaos que ejercicio de reflexión y de o sea fijaos que ejercicio de esfuerzo nos exige ¿no? que casi es como imaginaos esto en el país ¿no? como decíamos bueno el país digo el país porque me sale pero en cualquier periodo como una portada azul y que ponga abajo aquí de foto cinco activistas que aparecieron muertos entre el 70 y el 92 en el mar Mediterráneo claro la peña diría que ha habido como un problema en la imprenta y es como una mancha azul ¿no? al final ese juego o sea ese juego de abstracción es como brutal y de alguna manera o sea para mí yo creo que hay belleza dentro de de esa abstracción y dentro de la presentación de esta serie ¿no? ¿qué os parece? ¿hay belleza dentro de esta serie? sin mucho y es gracioso dinos Dani habla 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 que la belleza está en que la belleza está en 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 el resultado ¿no? digo yo en como de aquí sale el resultado de las de las de las azules así claro en el misterio que hay ¿sabes? la casualidad o sea está en todo o sea de alguna manera en en el proceso en el descubrimiento en el en el resultado en en el en el por qué han acabado así haciendo la historia ¿no? y justo se les ejecuta mueren todos aparecen muertos porque los matan como ahogados y aparecen en el mar hostia es como como vincula el azul y el mar al ahogamiento y a las muertes al final es como o sea no es sinestesia porque nos obliga a creerlo o sea cuando ves la foto no o sea por si solo no llevas a que han agujado gente en el mar que eran activistas y bla 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 sino que tienes que tener fe realmente en él como artista y en ellos como colectivo para creerlo pero incluso en eso hay belleza ¿no? en volver como a exigirnos creer cosas entonces todos tenéis o sea con todo lo que hemos ido hablando estos días todos tenéis un montón de ideas fijaos como las podéis desarrollar de esta forma o sea como fijaos como no hace falta que si queréis hacerles fotos a un árbol vayáis hasta el árbol sino la cantidad de recursos que podéis utilizar para transmitir lo que queréis contar vale y vamos a la a la última serie que esta es mucho más mucho más terrenal y menos espiritual veis mi pantalla ¿no? sí vale y esta última serie que es una es una serie que no solo es de Wally Raad sino que es colectiva es una investigación que se llama 3641 en la que a ver ¿desde qué año? desde 1975 hasta 1990 fotografían 3641 coches bomba ¿de acuerdo? su idea para desarrollar esta serie es que estadísticamente el coche bomba mata a más personas que las armas o que cualquier otro medio de matar durante todo el conflicto en el Íra y no solo es algo militar sino que también son atentados de guerrillas de diferentes facciones diferentes religiones entonces para hablar de ese caos que viven como sociedad empiezan a a ir como colectivo y como peritos a zonas en las que han explotado coches bomba y generan como se dan cuenta de que lo único que sobrevive a las explosiones de los coches bomba es el motor del coche que suele ser lo único que si el coche bomba explota de verdad suele ser como la única parte que queda como entera que es la más resistente entonces se encuentran como dentro de ese patrón casi como los restos supervivientes de todos esos atentados durante 20 años y durante 3.500 atentados generan como un archivo de motores de coches que sobreviven como a las explosiones fijaos es como casi el motor como el el superviviente de ¿sabes? como se fotografía como casi como algo no sé como decirlo como o sea es como el superviviente o sea la gente se quiere como fotografiar con los motores todos los motores de coche perdona pero lo que está a la derecha de la foto ¿en qué documentación es? lo que está a la derecha de la foto es la no es la parte de atrás de las imágenes o sea las imágenes ellos reproducen la foto impresa en papel reproducen la delantera y la trasera porque en la trasera es donde van poniendo los datos de la fecha del atentado y de los datos que ellos toman en el terreno para catalogar como qué día fue qué ocurrió la calle la gente ¿sabes? como todos sus datos o sea como la ficha colectiva dentro de la investigación entonces fijaos como lo convierten en una investigación que después de 20 años se convierte en una obra que son motores si lo ves así es como un motor detrás de otro imaginaos que vemos como toda la serie o sea como 3.500 fotos y nadie nos explica qué es lo que estamos viendo al final son como imágenes de guerra en la que casi como que los muertos en vez de ser una persona son el motor si os fijáis en esta foto si os fijáis en esta foto parece como que este soldado lo va a tapar el motor con la manta ¿no? lo va a tapar casi como si fuese a tapar como el cadáver entonces al final es como igual que Richard Mirage utilizaba ¿os acordáis de los caballos y las vacas que sacrifican que pasan por terrenos contaminados? utiliza como esas fosas comunes para hacer el símil de la gente que habrá muerto por comer carne contaminada como están sacrificando esas reses fijaos como aquí en ningún momento hablan de los muertos o sea fotografía la gente que ha muerto en esos atentados sino que el motor es como el elemento casi como extraterrestre tecnológico que sufre entonces a base de repetir que hostia esos motores muertos fijaos como como la gente moviendo motores cargando motores como levantando motores como en zonas que no sabe realmente que es lo que ha ocurrido a raíz de esa repetición luego cuando te introducen la idea que hay detrás de esta serie hostia te planteas si quedas sin motor cuánta gente hay detrás de todo esto y Arturo las fotos las hicieron ellos y o sea el colectivo y la catalogación atrás también o sea son cosas que ellos mismos nos escribían o esas son fotos que han encontrado y las han no, no, no las hacen ellos y ellos las catalogan y hacen los textos en función de los parámetros de su estudio y de su experimento por decirlo de alguna manera vale vale vale, vale y hasta aquí Wally Rat mirar mirar como mola como brutal ¿no? sí entonces abstracción y luego tiempo vale o sea tomaos tener paz o sea tener paciencia desde el punto de vista de que estamos empezando estáis empezando o sea podríamos decir como que todos como fotógrafos algunos más y otros menos pero todos estamos empezando casi como porque tenemos ahora una serie de herramientas nuevas que nos ayudan como a desarrollar un montón de cosas que no podíamos desarrollar o sobre las que no podíamos experimentar todos tenemos pasión todos tenéis esa pasión y tenéis esas ganas de hacerlo entonces es una cuestión de tiempo y es una cuestión y esto lo digo así como en personal también estoy leyendo lo que pone Sose el superviviente sí vale lo que estábamos diciendo al final Miquel es una cuestión de que todos se centran en su guerra y eso es otro de los problemas que como periodistas y como fotógrafos ha ocurrido y es esa necesidad de tener que ir a las guerras de los demás cuando no podemos entenderlas porque entender la idiosincrasia de un país y su filosofía y su manera de pensar o sea es incluso difícil entender la propia nuestra como para irnos a otra zona como entender entonces al final todas las grandes historias las desarrollan personas que trabajan sobre su guerra y que convierten esa guerra en su pelea vital esa es como la clave aunque no puedas como contestarnos sé que estás oyendo mi voz desde la distancia vale entonces es una cuestión de tiempo encontrar esa guerra y joder yo creo que como españoles hostia tenemos excusas para empezar a currar y para trabajar y para contar cosas nos sobra ¿no? y luego ya no solo como en el país sino que como seres humanos podemos desarrollar un montón de ideas más y un montón de experimentos visuales que con el tiempo reforzarán esa pelea y al final fijaos como la casualidad de unas fotos ¿qué haces con 15 años? que claro no todos con 15 años hemos estado en una ciudad perdón que estaban bombardeando pero fijaos como con 15 años consigue esa cámara y el paso del tiempo y la casualidad hacen que esa serie refuerce su diálogo y su discurso entonces también hay muchas veces que hay que dejársela hacer Miguel sí dice sí por supuesto aquí hay mucho que contar era un mensaje con cariño y bueno hablemos qué os parece o qué sentís o qué habéis pensado o qué habéis sentido y ya quito mi pantalla que si no venga empezó pregunto o o arrancáis por vosotros mismos yo ya tengo una idea para hacer pero no la voy a contar anda la voy a mostrar compártela compártela no no se me acaba con estadística estadística Inma ¿tú qué sientes cuando ves esto? ¿qué piensas cuando lo estás viendo? bueno yo me he quedado con lo de las placas encontradas y tal no sé estoy en una situación un poco parecida a la suya sí y bueno no sé no sé no sé estoy dándole vueltas al tema este de de cómo ha conseguido de algo que ha encontrado de unas placas y ha conseguido sacar esa serie al final también muchas veces como que también la vida yo digo que en un momento dado no se echará una mano ¿no? no todo van a ser como complicaciones de repente te pone como una reacción química espontánea que convierte una placa en algo maravilloso que no te podías esperar ¿ya? venga Juanfra tú que dale caña ahora a ver difícil de serte ahora así viendo rollo terapia o sea imaginar que no somos diez personas o sea que no hay diez personas escuchando o sea ¿qué sentís cuando veis esto? ¿qué pensáis? a ver así o sea para mí de primera usar la extracción para hacer trabajo es como nuevísimo yo he hecho fotoperiodismo hasta ahora he hecho fotoperiodismo y punto y suelo empezar a a ver ejemplos de gente que usa extracción y tal pues entiendo o sea hay muchos casos en los que puedo entender mucho el uso de la extracción pero muchos otros en los que igual a veces sí que pienso igual sé un poco se diluye se puede llegar a diluir la fuerza de los hechos o lo que fuera un poco no sé yo creo que no se usa o sea la extracción sino que llegas a ella que creo que ¿sabes? intenta como pensarlo así o sea que hasta qué punto o sea hay muchos curros que sí y que no pero hay muchos curros que no no se usa la extracción yo creo que porque la persona que hace esos trabajos no llega en ese momento vital hasta ese punto pero sí creo que después de 30 años o sea si nos pasamos 30 años desarrollando un proyecto llegará el día en el que o sea es como o sea es el proceso lógico es buscar esa belleza buscar belleza en algo horrible a través del único proceso que hay que es la extracción de la evidencia pues como en el caso del árbol de la evidencia de esa muerte y del asesinato de otro ser humano adaptado a ese árbol y de la violencia que hay en ese hecho es que pues intentar ofrecer como belleza dentro de eso para que de alguna manera lo veamos como de otra manera también es como un proceso de contrapropaganda ¿no? porque al final se nos bombardea con esa idea del horror del horror del horror del horror del horror y ya lo representamos como la muerte o sea representamos como esa imagen desagradable y como de alguna manera emocionalmente hostia no queremos o sea queremos como que eso pare de alguna manera como no podemos apagar la caja negra o sea no podemos apagar la tele no somos como capaces de acabar que fijaos ayer que obra tan guapa la de Ito la de en la expo la de la pantalla la de la pantalla de como luchar contra la comunicación y coge un martillo y le da una hostia a la pantalla de la tele punto final al conflicto de la comunicación o sea fijaos como simplificaba las cosas que no tienes que te grabe la cámara de seguridad te apartas que quieres acabar con la con esa programación y ese condicionamiento social y esa propaganda coge el martillo o sea martillazo a la tele punto final o sea se ha acabado el problema ¿no? casi como o sea como la figura de derrocar un gobierno o derrocar pues acabar con el dios de la tele pantallazo o sea martillazo punto final entonces es como el proceso más simple no sé que he estado o sea no sé por qué hemos llegado hasta esto me he perdido que si la extracción diluye las cosas claro nos hemos extraído bueno eso que al final es como un proceso natural ¿no? de intentar como buscar soluciones porque al final centrándote como en lo concreto no ofreces o sea hay muchas veces que no ofreces una solución simplemente vuelves a sumar más información que esa suma de información lo que hace es que que el ser humano deje de o sea hay tanta información que no puedes hacer nada con invertir el proceso de selección neuronal cuando nacemos el bebé va cerrando distintivamente caminos neuronales porque tiene tanta información que no puede desarrollarse y acaba con parte de su potencial intelectual para poder centrarse y desarrollar cosas pues parte de la estrategia para acabar con nuestra energía es nos dan tanta información que estamos como bebés revierte en ese proceso entonces la abstracción es como y la simplificación es como otra vez el proceso de selección neuronal pero de una forma voluntaria como adulto Dani tú quedes siendo que filósofo tío madre mía hablando de la abstracción yo creo que va a unir al tiempo o sea la abstracción que nos salga o que le salga a uno a la hora por ejemplo a hacer un trabajo yo creo que es cuestión de tiempo ¿no? de años si acaso no sé y a la hora de investigar de hacer trabajos porque no no sale así porque así o o alguien es un máquina no sé cómo llamarlo para llegar a ese punto y pues sobre todo para llegar a entenderlo tú primero y ofrecer a la gente o que la gente vea tu tu trabajo o tu investigación y hostias y que se dé cuenta de lo que está de lo que estás haciendo tú no sé yo que que cuesta creo que es tiempo para llegar a ese punto con mucho que te lo puedas encontrar el el paso del tiempo es o sea la necesidad del tiempo es por supuesto que está ahí pero porque es un proceso de aprendizaje ¿no? o sea al final es como sí, sí o sea es un proceso de aprendizaje es como construir o sea un proceso de ingeniería un proceso como de arquitectura tienes que empezar por los cimientos y ir hace falta tiempo tienes que ir o sea tienes que que ir creciendo como persona e ir enfrentándote o sea ir dejando de lado un montón de cosas hasta que llegas a ese punto y luego también en el caso yo creo que los niños yo creo que los niños más que los adultos podrían llegar a ese punto antes que los adultos no lo sé por el hecho de ser no sé un niño es inocente lo sabe mucho y puede asimilar un objeto a un color nosotros también pero ellos la mente que tienen la fantasía que tienen me parece que que un niño en este caso a los niños lo que no tienen es información pero a nivel de percepción por eso tienen un nivel entonces al final es eso por eso os quise que lo decías tú un poco también el trabajo de Herbetulet que es brutal yo creo que lo hace para niños pero como una excusa para publicar los libros porque los niños disfrutan de los libros pero desde luego que para los adultos es como increíble que de repente te ofrece como una manera de volver a pensar y al final todo se trata de lo mismo o sea no de volver a la inocencia porque sin nuestras experiencias y sin ese dolor por ejemplo en el caso de Wally Rat y sin ese sufrimiento como libanés dentro del conflicto dentro de un conflicto armado de más de 30 años tampoco tendrías como la necesidad humana de expresar lo que estás viendo puede ser que no pero quizás si se trata de recuperar como lo digo no era inocencia sino recuperar esa manera esa manera de percibir que te rodea o sea es como una cuestión de percepción al final como seres humanos también a nivel de percepción percepción estamos también adoctrinados o sea nos han adoctrinado en que nuestra percepción sea muy simple para que para que se nos escape a simple vista como cuestiones que son evidentes de lo que está ocurriendo por ejemplo en España o sea como españoles tenemos como el caso como sociedad lo estamos viviendo ahora mismo en directo con la corrupción de que que más o sea ya no solo es que te hablen de que es posible que haya corrupción sino de que sale se destapa van a juicio y como sociedad no hacemos nada o sea nos sigue dando igual porque incluso demostrándonoslo o sea ya no te exigen ni fe sino que lo estás viendo que te están dando de hostias con el concepto pero ni aún así somos capaces de de cambiar nada ni de organizarnos para entender nada ¿no? es como que eso es el miedo el miedo la gente tiene miedo pero porque yo creo que no es capaz de percibir las posibilidades o sea las cantidades posibilidades que tenemos ¿no? y ni de percibir o sea a nivel sensorial nos han ido educando en en una o sea en una educación industrial de hacernos o sea hacernos inútiles de a un montón de niveles no solo a niveles prácticos y económicos sino a niveles emocionales sensoriales sensitivos de percepción y eso es en lo que tenemos que trabajar y al final lo que has dicho tú con tiempo si sigues trabajando en esto llegará un día en el que al final esa o sea la abstracción es el proceso lógico no sé si no he no sé si no he estado no se le ha cortado ¿qué más cosas? silencio espectral de la red no no yo estoy yo estoy muy de acuerdo con Juanfra yo a mí siempre o sea yo porque vine de de una educación periodística hay un trabajo periodístico muy clásico no a mí me cuesta mucho abstraer me cuesta mucho salir de este de cómo contar una historia que sea muy didáctico que sea muy atractivo visiblemente para el ojo de la masa y que eso sea fácil y digerible eso para mí salir de eso me cuesta muchísimo bueno por eso estoy aquí por eso llevo buscando entonces claro pero dar el salto a la abstracción enseña no no ahora enseña no no es eso que me cuesta mucho es como un juego esta es otra serie que no es de de Walid o sea por eso no la había reproducido pero bueno en los libros la veréis es una serie del colectivo de acuerdo que son recortan de imágenes que hacen ellos recortan como el humo de explosiones de misiles hasta ahí tiene como esas tres y lo que hacen es que en exposiciones las que tienen como paredes gigantescas como la de ayer o sea como paredes de 10 metros para hablar de la explosión del edificio hacen como el recorte y lo pegan en la pared como del tamaño de un centímetro entonces de repente tú llegas como a la sala de expos como imaginaos las paredes del reina que tienen lo mismo como 14 metros de alto y llegas como a la expo y ves como el título de la serie y miras y no ves nada y tienes como que acercarte, acercarte, acercarte acercarte casi hasta que ves como lo que a nivel real es como brutal o sea imagínate los metros que ocupará como esa columna de humo y la energía o sea la fuerza que genera como esa explosión y todo lo que genera después a nivel de muerte y destrucción y te lo ofrecen como en medio centímetro o sea en cosa de milímetros como están jugando con la percepción te podrá gustar más o menos pero fijaos como experimento o sea es como un experimento en el que lo que hablábamos de la sinestesia intentan como ofrecerte algo que tú ya te esperas como es porque tienes un montón de información y de y de recuerdos sobre lo que es una explosión a nivel de memoria y te lo intentan ofrecer de otro tamaño o sea es más brillante o menos brillante que otras series pero es otro o sea un proceso de investigación en el que podríamos decir que dentro de esa investigación casi que proponen un juego es otra de las cosas de las que hablamos como de que muchas veces el juego no tiene por qué ir encaminado con que sea diversión sino con que te ofrecen como un juego de tamaños como libro de Herbetulet para los niños tamaños colores formas y te están haciendo jugar con cosas que están matando a personas ¿no? o con una historia que detrás de esa historia está la muerte y el sufrimiento de un pueblo entero o sea de una nación y de de un pueblo y de seres humanos de alguna manera es como igual o sea consiguen que igual que los ejércitos y los gobiernos y las empresas juegan con nosotros te ponen en el rol de esa empresa o sea o de ese gobierno o de ese soldado de que estás jugando con personas fijaos como con un juego súper tonto o sea como muy simple hacer como más pequeñito eso te introducen en el que hostia te hacen partícipe de ese juego para o sea para hacerte reflexionar sobre que con nuestra apatía y con nuestro no hacer también estamos siendo partícipes de lo que está ocurriendo Joder llegar a esa reflexión no vale ¿a cuál? o sea a eso a cómo reproducen todas esas pequeñas imágenes así para para que te tengas que involucrar ahí o sea llegar a esa reflexión claro es agitar como agitar la consciencia es como cómo voy a ver algo bello o sea cómo va a resultar bello la imagen del cielo en la que vemos como un satélite que se está utilizando para matar a personas o sea tu consciencia se revela contra esa idea y ahí empieza como un proceso de reflexión y al final es lo que todos queremos como conseguir o sea para eso estamos aquí ¿no? para hacer reflexionar y para hacer pensar y sentir cosas con nuestro trabajo todos habéis quedado de piedra a los que veo por lo menos así estamos pensando eso pensar pensar claro ¿queréis decir algo más? ¿o que hablemos de otra cosa? ¿o que sigamos como hablando? no que yo tengo un montón de ganas pero veo ahí como callados y digo no sé si madre del amor hermoso bendito bueno pensar en lo que pensar en lo que hemos hablado hoy pensar como en ese triángulo de las tres fotos del principio de los tres autores de la abstracción de como utilizan los tres o sea como acaban en el color azul los tres pensar en lo que hemos hablado de Office ¿vale? y os escribiré curraos como la idea ¿vale? en la parte de mi proyecto ¿y qué os iba a decir? mañana os escribiré para seguir con la volver a quedar para la tanda de tutorías ¿vale? y seguramente la semana que viene para los que no estáis en Madrid intentaremos hacer una visita guiada a la expo de un saber realmente útil del Reina ¿vale? que ya hemos hablado con ellos y estar encantados y antes de que Lopi la cierre y la visita guiada de Colors Mountain ah bueno el lunes el próximo lunes la clase la va a dar Sosec ¿vale? va a ser el profe y después de la clase ¿vale? cuando acabemos yo estaré conectado desde la galería de Colors Mountain porque la vamos a recoger la expo esa noche y después de la clase como es una sala como muy pequeñita si queréis os hago como una pequeña visita guiada online ¿de acuerdo? ¿os parece guay? la visita del Reina la visita del Reina que ahora sería o ¿tenéis alguna idea? vamos a intentar que no sea como domingo por la tarde para que no estéis todos o sea para que podáis como estar todos pero no sé nos lo tienen que confirmar porque en el Reina sí que son como más serios de que o sea ayer pudimos como hacer lo que quisimos pero en el Reina están como un poco o sea son un poco como más estrictos y luego desde que están recibiendo o sea están recibiendo un montón de presiones para quitar un montón de piezas que hay en la exposición y bueno estaban ahí como un poco reticentes ¿en el domingo a lo mejor? sí o bueno pues cuando podamos más o menos todos lo malo de las grabaciones es que hay muchas o sea los que no os podéis conectar es que en la grabación suele haber como problemas por ejemplo la grabación de la visita de ayer estamos como editándola porque sí que luego a la hora de ver cuando vimos la grabación sí que había varios como problemas de audio y de vídeo pero bueno vamos a intentar cómo hacerlo lo mejor que podamos visitar guiadas online a todos los lados y luego también molaría que los que o sea los que estéis donde estéis si hay como una expo o hay algo que creéis que mola y que tenemos que ver pero que no podemos movernos hostia me lo decís y como hicimos ayer es tan fácil como que os conectáis a GoToMeeting ponemos una o sea y con la webcam o con la cámara del ordenador nos lo vais enseñando ¿vale? que también o sea que la plataforma la podemos utilizar o sea la podéis utilizar para lo que queráis y me mandáis un mail y miramos os enseñamos cómo va la historia y os preparáis vosotros la reunión la iniciáis y enseñáis lo que queráis que creo que eso también sería o sea sería súper bonito que sería como que nos implicásemos todos en esa parte tú Dani por ejemplo puedes ponernos todos los días como desde la playa ahí en Ibiza para que nos muramos como de la vale tío lo haré lo que pasa es que ahora viene más tiempo o sea o sea yo voy enseñándolo como desde la ventana por lo menos que me puedo mover y llorar vale vale o el campito venga venga de hecho hay que salir de las ciudades salir de las ciudades antes de que las ciudades acaben con vosotros yo estoy fuera de España tío España está en un lado y Ibiza está en otro o sea estoy súper desconectado y lo agradezco en verdad es que no salpica nada aquí tío nada este sitio es un sitio es una isla que vive en turismo y ya está ya está pues hacemos una en la península nada tío hacemos una semana que es la reunión una reunión online en persona y la hacemos en Ibiza perfecto si no yo os invito a mi casa aquí yo os invito a mi casa hacemos un mitir aquí como idea nos vamos a Ibiza todos pero nos conectamos a la clase con los ordenadores como en el círculo pero que veo que vas a sacar el billete ya sí sí joder hostia ya sí yo odio Madrid o sea odio la ciudad o sea como idea o sea como como gente que queremos como intentar expresarnos o sea la ciudad al final es como el primer enemigo del ser humano y luego por ejemplo Madrid ya no solo es como ciudad enemiga sino que encima vivir ahí es tóxico y bueno al final también en ese proceso de abstracción lo natural es o sea lo lógico es como volver a encontrar la naturaleza que al final es lo que nos sabes lo que nos hace como ¿sabes? volver a ese punto de seres humanos y de especie de donde venimos y al final vamos a terminar todos haciendo placas azules ¿no? el proyecto final de todo el mundo en The Office van a ser placas azules todos ojalá lo que queráis que sea claro dinamita las ciudades pues nada tico que si no me voy a poner a decir a fabricar una bomba y luego encima queda todo lo estamos grabando así que nada saludar todos a la NSA y ser felices y disfrutar esta semana y vamos hablando ¿vale? vale a cuidarse un abrazo un abrazo